¡No! 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 Hola que tal muchachos como estan yo soy Alejandro Yo soy Frank y nosotros somos Regenazeta El día de hoy vamos a ver En mi pantalla nada más El showcase Del Extreme Si Awakened de Metacooler Vamos a verlo en el equipo De Movie Boss, quería hacerlo en Wicked Bloodline Pero resulta que el líder Se llama igual, es Metacooler Entonces pues no se puede Pero fue un buen intento Fue un gran intento Fue hermoso cuando intentaste Meter a los dos en el mismo equipo Y te dijo la máquina No puedes meter a dos cartas del mismo nombre Ya me pasaron 5 años Pero bueno muchachos Ya en serio un buen pedo Pero bueno Que ha cambiado en esta carta Y porque ha sido un poquito mejor Como tal La carta ahora da 30% De ataque a todos No 35% de ataque a todos Las unidades y más 3 de aquí Pero aparte a los Extreme Le da 40% de defensa Y ya tiene la carta en sí Que antes no tenía Tiene 50% de ataque y defensa Entonces es una gran opción De support Uno de los mejorcitos supports Como en general No es mejor todavía que Tarles Ni que Majin Buu Pero La neta ahí va Ahí como que Se hacen contested En Moviboss Es una gran opción Como carta Y su Befo Es obviamente un Metacooler Que es la agilidad Que no puedes usar Obviamente porque No puedes tenerlos juntos Correcto O el LR De Metacooler Corps Que ese sí No hay bronca Este justo El que está atacando Y aparte Paro Porque se dan Varios links de ataque Tiene el support El LR Y aparte Ese wey pega Un poquito más fuerte Es una buena opción ¿Qué más? Pues ya Adiós Vamos a ver Como pega Un showcase Eso dice Aquí dice Aquí en el título dice Abajo Abajo Arriba Nomás está el buscar Correcto Ni Deadpool Vamos a romper La cuerda Hola ¿Qué tal? Tú que me estás viendo Déjate ahí Déjate ahí ¿Qué te dijo tu mamá Que hicieras? Déjate ahí Chamaco Inverbe Bueno me pegaron bien fuerte No Tú tócate Lo que quieras Tócate Así es Así es muchachos Pero Bueno De preferencia No te toques Mientras veas este video Me hace un poco incómodo Para nosotros No para nada Sigue No pero A ver Volviendo a la tercera Vamos a verlo tocarse Rompen la cuarta pared Y Showcase Te ayudo de acarte En VR No pero Pero bueno Ya por fin vamos a ver A Cooler Uy vaya Por fin Otra de las cosas Que bueno Les iba a preguntar Porque en realidad El Showcase Es muy evidente Que carta Han deseado tener Todo el puto juego Todo lo que van jugando Que carta quieren a huevo Un millón Cien Nada más Tú o el Trunks Intel No Tú el Trunks Intel No el Broly El Broly El Broly Tech El LR Oye que va a ser Que viene un nuevo Broly Para Japón No Si otro Broly Ningún Kid Movie Ningún Maji Movie Pero va a ser un nuevo Broly LR Que de De la película De la película Va a ser base Y está con su culito Y el otro güey ¿Con la chava? Ajá No Con su culito Y con Con el otro Es una carta Y luego se transforma No sé O sea eso si no lo sé Solo sé que la imagen Es esa Ajá Que es cuando están En el planeta Donde creció Broly Ajá No sé si después De la película o antes Supongo que antes O después más bien Eh Y ya Pues supongo que el superataque Es llorar Porque perdió Güey O sea La neta no sé Güey La neta La neta no sé Pero El superataque Es que se chinga Tu culito Correcto Y el otro Ve Así como tú Así como tú Así Los graba Correcto 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 A la verga Creo que estos Broly Van a matar a este cabrón Si Este es el El primero de los dos Que pegue Ya le bajó la mitad Güey Bueno esto fue el show que es de Broly Pero Básicamente Güey me encantan Mis show que es Últimamente tus show que es Han sido tan tan espectaculares Eso veo Sí 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 Pero Bueno como vieron Millón 100 Si hubieran metido a A atarles Hubiera sido millón 500 Pero la idea Es que sea un support Y que le dé links a Metacooler Como tal Y si no Sea un buen support Que vaya simplemente Fuera de rotaciones Y que dé 30% 35 y 40 de defensa ¿No? Pero bueno eso fue el show que es de Cooler y de Broly Y esperemos que les haya gustado Y esperemos que hayas acabado Si fue así Dale like Comenta Con la otra mano Suscríbete Y Y Y Y Sí 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 Así es Así es muchachos Qué Es que güey Si yo no lo hice Fue ese güey Espero no No manches Tu tablero Usa la otra mano Para comentar Dale like Suscribirte Compartir Recuerda siempre Tener una caja de kinex A la mano Correcto Y como siempre muchachos Ahorre piedras Diera